El problema de aquí al domingo, el equipo va a arrancar con Bone, Morantes, Caicedo, Luna, Bagui, Guerra, Chalá, Méndez, Lara, Palacios y Álvarez. Después veremos a quién elegimos como juvenil. Pero sí, nosotros vamos a buscar ser un equipo ofensivo, que tenga volumen de ataque, buscar ganar. Y después, por supuesto, ser un equipo ordenado, con disciplina táctica, con un compromiso colectivo para recuperar la pelota. Pero a lo mejor lo veo muy bien. Están muy entusiasmados para empezar nuevamente la competencia. Los últimos tres partidos para nosotros van a ser muy importantes. Tenemos que buscar salir de ese lugar que está hoy en Nacional en la tabla. e intentar terminar esta etapa entre los equipos que, circunstancialmente, estén en lugares o en posiciones que le permitan competir a nivel internacional el año que viene. Después, la segunda etapa arrancamos de cero y intentaremos ser un equipo fuerte, competitivo, con aspiraciones de pelear en los primeros lugares. Entonces, nos vamos a ocupar de llegar en excelentes condiciones. El equipo mañana entrega por la mañana, ya queda concentrado. Y lo que sí, estamos 10 puntos físicamente para correr 96, 97 minutos, lo que dura el partido.